Pitch Ratings dijo que con la aprobación de la modificación a la ley de la industria eléctrica y en la que se prioriza el despacho de energía y la Comisión Federal de Electricidad, se afectará negativamente a la energía renovable y térmica de privados. La calificadora dijo que el nuevo proyecto debilita aún más la confiabilidad de la red, por lo que esperan que enfrente desafíos legales de acuerdo con los principios constitucionales mexicanos, tales como leyes antimonopolio.